Música Música Uno se encuentra con afirmaciones que hacen que uno tenga que revisar bien su memoria y ver si es que uno no se equivoca leyendo para uno por lo menos tratar de darle coherencia a las cosas veo por ejemplo un economista muy respetado el señor Miguel Seara Hatton diciendo en unas declaraciones que al partido de la liberación dominicana no le importa dejar el país en quiebra cuando abandone el poder el próximo año usted la ve y dice secretario técnico del PRM partido revolucionario moderno pero cuando uno le da un poquito más para atrás uno se recuerda que luego de la desastrosa crisis el año 2003 que se llevó tres bancos de golpe que creó un lío de veinte y pico de años esa misma persona dirigía porque tiene una gran capacidad técnica lo que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en una de sus publicaciones explicó como esa gestión de gobierno 2000-2004 había significado un retroceso de décadas una serie de cuadernos sobre desarrollo humano y él abiertamente lo había planteado estos gobiernos han significado un retroceso institucional de décadas y de que muchas de las conquistas en materia de educación y de salud que se habían logrado se habían perdido sencillamente no que se habían paralizado habíamos tenido una regresión en el campo de derechos sin embargo tiempo después en el 2012 resulta que se suma en un grupo que hablaba en contra de la dictadura constitucional un invento porque eso no era una dictadura constitucional la dictadura constitucional es otra cosa un movimiento de apoyo precisamente a la persona que encabezaba el gobierno que según él había generado una crisis y una regresión institucional de décadas usted como que no entiende usted me dijo desde un punto de vista técnico y muy bien fundamentado porque el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y todos esos organismos internacionales exigen que haya una gran rigurosidad en los estudios que se publican y en esas publicaciones yo había visto con mucha rigurosidad como se esbozaba precisamente ese retroceso institucional pero resulta que ya en el 2012 eso no era un retroceso y ahora que ese mismo PRD de antes evolucionó al PRM ese PRD de la crisis 2003 no es el PRD que tenemos ahora es el PRM exacto usted como usted lo sabe usted coge los que encabezaron esa gestión desastrosa de gobierno y lo atrapola para acá y se da cuenta de que son candidatos y funcionarios del PRM los más altos candidatos entonces usted comienza a ver lo que es la contradicción lo que es un discurso un discurso sin coherencia y un discurso que se quiere fundamentar en lo siguiente República Dominicana está al borde de un colapso económico República Dominicana está al borde de la quiebra porque el Partido de la Liberación Dominicana está quebrando el patrimonio nacional y se le importa pero fíjense que dice que van a abandonar el país cuando abandonen va a dejar el país en quiebra o sea ellos están que en el improbable caso de que ganen ya poniéndose adelante para el desastre que van a hacer económicamente y echarle la culpa que se dejó una quiebra o sea desde ahora ni siquiera ellos prometen que cuando lleguen van a seguir con las conquistas que hemos tenido no que este país va a quedar en quiebra para cuando ellos lleguen el año que viene o sea ya desde un punto de vista usted ve que comienzan a presagiar su desorden económico pero que no se preocupe que él no va a llegar si él lo sabe que hay pocas probabilidades pero por si acaso él está reconociendo que aún en el hipotético caso de que llegue él lo que va a encontrar es un desastre y supongo que él va a ser uno de los ministros de la economía precisamente de un partido que llevó una gestión de gobierno que él calificó de desastrosa y de regresiva eso por ese lado eso hizo Bolsonaro en Brasil Bolsonaro ha hecho cosas peores y lo bonito que mucha de la gente que apoya a grupos aquí pero Macri también hizo eso mismo ellos dicen que siempre le dejan de que un desastre si Macri dijo que había el Estado era muy grande y comenzó a cortar ayudas sociales y que el problema eran los ministerios y que se ayudaba demasiado pues esos son de la mismita escuela eso es lo que me sorprende que en el caso de ese señor él responde supuestamente otra escuela económica pero hace causa común con un partido que ha abrazado esa escuela que usted está señalando que es la de recorte de ayudas sociales la de que quieren un Estado pequeñito la de que no quieren hacer inversión social pero vámonos a otro tema miren el día de ayer a propósito de una reunión que hubo del sector agropecuario el ministro Montalvo comenzó a hablar con datos en la mano de un hecho que para gente de la ciudad tal vez no sea tan conocido pero que para los productores del campo es conocido como ha sido conocido una serie de políticas que han ido impactando directamente en su bienestar usted mencionaba lo del título 60 mil y lo simbólico que es que un campesino esté dotado de títulos pero usted me le da el título que es una gran trascendencia y con eso puede tener acceso a crédito pero si el crédito es leonino no se hace nada el banco agrícola por ejemplo que era un banco que supuestamente no tenía razón de existir que debía desaparecer que realmente en un estado moderno todo eso entre comillas no tenía función resultó que estaba prestando en el 2012 un 18% y ahora a partir del 2012 se hicieron reformas y modificaciones y bajó de un 18% de interés anual a un 8% entonces usted tiene que el campesino tiene por un lado el acceso a la tierra porque tiene la titulación de la tierra y por el otro lado tiene un acceso a un crédito y a un crédito blando inclusive con condiciones y plazo de gracia que le permiten hasta que la cosecha arranque ellos no hacer ningún pago y comenzar a pagar en un tiempo de dos o tres meses un denominado plazo de gracia que ninguna otra empresa lo va a dar y usted sabe que es lo mejor que se ha reducido la morosidad que se ha reducido los impagos y que ese banco está más capitalizado que nunca ese banco que supuestamente no tenía razón de ser así como ese instituto agrario dominicano que es parte de lo que es la comisión de titulación o sea trabaja en conjunto con la comisión de titulación hubo en el 2003 un director de ese entonces que dijo que ya el instituto agrario dominicano no tenía razón de ser porque todas las tierras estaban repartidas y que tenía que transformarse en lo que era un instituto de desarrollo rural me acuerdo como ahora en el año 2003 el que era director de ese instituto dijo eso que no tenía la más mínima razón de ser porque ya la tierra que eran del estado habían sido repartidas y como habían sido repartidas la tierra del estado ya el instituto agrario tenía que transformarse a otra cosa sin embargo fíjate que también repartidas estaban porque lo que se da era un título provisional entre comillas que no tenía ninguna validez dado por el mismo instituto agrario y en una labor de intergubernamental y que conjugaba varias instituciones del estado en donde varios poderes del estado como el poder judicial y el poder ejecutivo en una gran sinergia institucional han logrado vencer unas trabas burocráticas y unos obstáculos burocráticos que representan un ahorro de miles de pesos para cada uno de esos campesinos que hoy tienen un préstamo en condiciones favorables entonces por ejemplo nosotros vamos a ver los números de a quien han beneficiado esos préstamos blandos que ha dado que da el blanco agrícola nos encontramos con que hay 231.397 productores y que se ha dado más de 127.000 millones de pesos en préstamos tanto del FEDA como de la Fundación en Reserva del País por el otro lado entonces nosotros estamos hablando no solamente de una política de titulación sino una política de democracia crediticia en el caso del sector agropecuario así como también podría hablarlo en el caso de las MIPIMES y de las PIMES pero quiero referirme al sector agropecuario que ha sido un sector abandonado tradicionalmente República Dominicana el único que tímidamente había hecho una reforma agraria había sido Balaguer el único que mínimamente había puesto atención al campo hasta el 2012 había sido Balaguer pero a partir del 2012 el programa de las visitas sorpresas por un lado que no es más que llevar al campo a las zonas más inhóspitas a las zonas más lejos del país lo que son las políticas públicas y colocar a la gente en el centro de esas decisiones políticas y de ahí hemos visto como han surgido cooperativas de ahí hemos visto como han surgido proyectos que hoy están exportando y que eso no se ha quedado ahí que tiene como dije un pie o un fundamento en lo que es el programa de titulación pero otro fundamento aparte de ese programa especial de visita sorpresa en lo que son los créditos del Banco Agrícola y el rescate que se ha hecho del Banco Agrícola y yo creo que lo interesante es ver cómo a pesar de lo que dice mucha teoría hay instituciones que sí tienen su razón de ser como es el Banco Agrícola como es el Instituto Agrario Dominicano sobre todo cuando nosotros tenemos una gran deuda social acumulada lo que hay es que ponerla a funcionar lo que hay es que entender que el Banco Agrícola tiene una función social que es un banco que no busca beneficio ni lucro particular y que sus números van a estar en azul siempre y cuando cumpla su función que es favorecer al productor dominicano para que tenga acceso a financiamiento suave a un financiamiento eficiente yo quería hacer esa puntualización antes de irme y darle la palabra otra vez yo quería señalar también una decisión trascendental que se tomó en el día de ayer no por el tema de la sanción económica que sigue siendo poco porque 100 mil pesos relativamente para lo que mueven algunas compañías de transporte público es poco pero que si es simbólica porque es un área donde no había una regulación y estoy hablando del servicio público del transporte en República Dominicana aquí se está haciendo una revolución en lo que es materia de transporte comenzando con obligar a esos padres de familia que crean una empresa solo primero si usted está funcionando con beneficio usted no era un sindicato sin fines de lucro usted era una empresa y una empresa millonaria lo mínimo que tenía que hacer era organizarse como empresa y pagar impuestos eso es lo primero segundo ponerle reglas mínimas que usted tiene que cumplir de cara a la ciudadanía tercero usted tiene que obedecer lo que dictan esos organismos reguladores y usted no puede porque a usted le parece y fuera de toda lógica aumentar el pasaje por encima de la entidad reguladora y eso fue lo que se hizo entonces era un desafío abierto a lo que era el INTRAN que es el órgano regulador en materia de transporte que vino a eliminar un desorden donde teníamos duplicidad de funciones y agencias que duplicaban las funciones de otros ahora está todo centralizado con un criterio que como dije va tomando modernidad va integrando las nuevas tecnologías y sobre todo va procurando el beneficio de nosotros como usuarios entonces el INTRAN le dijo no usted no podía hacer eso y le puso una sanción a un grupo de compañía de transporte y yo creo que es significativo porque en la medida en la que existan consecuencias en las acciones que hacen estos grupos que creían que tenían patente de corso o licencia para hacer lo que se le viniera en gana en la medida de que haya consecuencias ellos van a comenzar a restringir sus acciones y eso va a favorecer que en esa materia donde hay tanto desorden por fin comencemos a ver orden y eso va a pasar